Bueno, que yo la iba llevando para... Primero la fui a llevarse de ahí de donde yo vivo, en Trapichito. La doctora me dice que ya ellos terminaron su jornada y como no hay luz, entonces yo iba en camino a llevarla a Las Lomas para que lo evaluaran, porque estaba muy a venta y empezó a erutar y erutar. Y entonces, de repente se quedó aquí así y yo me devuelvo corriendo a mi casa a buscarla a ella, a mi hija. Y la llevo, la policía me dejó una puerta, porque le pidieron la colaboración a la policía. Me dejaron una puerta y la doctora me dice que ahí no la puede tener porque no hay luz, no hay nada. Me vine para acá, entré para...